El meu nombre es Francesca Martí, va a néixer a Soya. Somos en Pep Bonat. Toni Catany, fotógrafo. Aulalia Valjoser Aguilera. Reidiana Coca, nació en Palma en 1977. Resulta muy natural este proyecto de colaboración con Esvaluart por los puntos de conexión. En primer lugar, la promoción de la cultura de España en el extranjero. En segundo lugar, la conexión digital. Los dos estamos apostando por estas nuevas tecnologías por poder ayudar, contribuir a que en el mundo sean conocidos artistas de renombre. Quizá he puesto en marcha la mecánica de crear imágenes por curiosidad. Creo que estaba muy claro que lo que quería era dedicarme al arte. Y también por la promoción y la difusión de nuestras lenguas. Es comenzar esa fotografía arrel de una exposición que voy a ver de un fotógrafo que ya es muerto, Ned van der Eelsken. Va comenzar a trabajar muy motivado para representar el suelo más inmediato. Hemos estrenado un año muy especial para el Museo Esvaluart, el año de su décimo aniversario. El Museo Esvaluart es el buque insignia del patrimonio artístico de las Islas Baleares. Esta plataforma digital es el archivo documental, visual y sonoro, que permite garantizar la perdurabilidad del museo. El museo es el espacio físico, evidentemente, pero el museo va mucho más allá. Creo que es muy importante hablar de la gestión del conocimiento. Y ahí precisamente se inserta el archivo Baleares. En la sociedad de la información, en la tecnología y en los servicios que desde las personas que gestionamos la cultura tenemos que ofrecer a esta sociedad de la información. ¡Gracias!